Dios salve al mundo 2017. Entre esos acontecimientos clave en la última parte de 2016 están. El supuesto uso de información hackeada por Rusia en las elecciones estadounidenses. La supresión de los rebeldes en el este de Alepo por parte de Siria y sus aliados extranjeros, que implicó el uso a gran escala de armas prohibidas por muchos países contra la población civil. La decisión de China de ignorar un arbitraje de la ONU en la Conferencia sobre el derecho del mar que falló contra Pekín en una disputa territorial con Filipinas. La decisión de algunos países, entre ellos Rusia y Sudáfrica, de retirarse de la Corte Penal Internacional. El fracaso de algunas negociaciones comerciales internacionales, incluido el Acuerdo Transpacífico, después de que el presidente electo Donald Trump anunció que Estados Unidos se retiraba. Guerra en Siria. Gobierno y rebeldes acuerdan un cese al fuego y conversaciones de paz con el apoyo de Rusia y Turquía. En muchos países africanos o asiáticos, también hay un sentido de empoderamiento. La decisión de Sudáfrica y de algunos otros países africanos de abandonar la Corte Penal Internacional fue el resultado de una injusticia percibida, para la persecución de los africanos y especialmente de sus líderes. Porque la Corte Penal Internacional solo parece juzgar a africanos las fuertes ideologías emergentes, ya sea el estilo poscomunista barra confucianismo de China. El sentido del destino nacionalista de la Rusia oriental y ortodoxa, o las diferentes ideas islámicas que motivan la política saudita o iraní, pueden atraer a su propia gente, pero a casi nadie más. Porque el anuncio de Trump de que retirará a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico es una gran noticia para China. Pueden los países europeos o Estados Unidos con sus tradiciones democráticas y sus grupos de intereses competitivos realmente ser tan rápidos como aquellos con fuertes líderes ejerciendo poderes autocráticos. Las leyes, las organizaciones, los tratados y otras costumbres seguirán siendo esenciales, pero probablemente tendrán un nuevo aspecto y una nueva apariencia, cambiando continuamente dentro de esquemas muy amplios generalmente aceptados por suficientes países del mundo para tener cierta credibilidad. Hay que preguntarse seriamente si los clubes internacionales que forman parte de nuestra definición de Occidente, OTAN y la Unión Europea, pueden sobrevivir a 2017 en su forma actual. Una serie de elecciones en Italia, Países Bajos, Francia y Alemania podrían poner a prueba severamente la Unión Europea, y en particular el euro. En cuanto a la OTAN, el presidente electo Trump sugirió que la futura protección estadounidense dependerá de que los aliados europeos paguen más. La canciller alemana Angela Merkel señaló que la cooperación futura con Estados Unidos dependerá del respeto por la ley y la dignidad del hombre de Washington. En este periodo de cambio continuo habrá oportunidades y también peligros. La pregunta ahora es si Occidente puede aprovechar los cambios y dominar los acontecimientos o si quedarán a su merced. Suscríbete y comenta.